It's the Rhythm Brave Boy La Areja Carla, Paula, dile a Juana que traiga a Claudia Calla, pues calla agitando el rabo Se subió la minifalda y es corta y es rosada Enseña para que te dé esta palmada No me piden más nada, nada Menearlo con la ropa empapada Muchas gracias Estar en, estar en All my peoplein' de plish ya Start it, start it, start it Hand up in de vigil Start it, start it All my peoplein' de plish ya Start it, start it Hand up in de vigil Start to the left, to the left, to the left, to the left To the right, to the right, to the right Yo, everybody just done Exactly Everybody just done звон to the right Yo hurdle Everybody just, just stop it Colotea por los muslos, salpica por la fuerza que emplea Conocer es un gusto, lazo la pelota, vamos a ver si batea Los vagos míos con los Chevrolet haciendo número 8 Súbete en este Chevrolet y lo partimos como un bizcocho Carla, Paula, dile a Juana que traiga a Claudia Calla, pues calla agitando el rabo, se subió la minifalda Y es corta, bien rosada, enseñá para que te dé esta palmada No me pide más nada, nada, me nearlo con la ropa empapada Everybody here, we come to my shop, the place And up in the air, every greed and risk Uno, dos, tres, let's go Start it, start it, all my people in the place Start it, start it, start it, all my people in the place Start it, start it, start it All my people in the place, just start it Start it, start it, start it And up in the air, just start it To the left, 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 to the right, 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 to the right Te complique Esto se hizo para resolver Y aunque no quede Yo más sé que tengo lo que le Let's go Just started Everybody just started Europe just started Africa just started America started Caribbean started Everybody just started Asia just started Ravebox Jonas Flow Philo Mami si te llamamos te apuesta Nuestro nombre esta de primerito en la apuesta A ella de vestirse no le cuesta Y ese culito si se nos presta pa' darle Tra, 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 tra Le damos nalgada a ella Tra, 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 tra Si pasa a su novio se va para Tra, 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 tra Todo lo que tiene lo quiere mostrar Tra, 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 tra Ese culito se presta pa' tra Tra, 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 tra Le damos nalgada a ella Tra, 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 tra Se pasa a su novio se va para Tra, 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 tra Todo lo que tiene lo quiere mostrar Tra, 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 tra Tra, 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 tra Step on the gas and ting Mumble up the place shake the ass and ting Pussing up the place for the wine and ting Anybody see they get blind and ting Girl but stop wine for me, wine for me, wine for me, girl Wine for me, wine for me, wine for me, girl Must take a wine check motion Hot girl bite for the stop slow motion Give me that tra, 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 tra Enough pressing hell and jumping on me, girl Girl, 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 girl Girl, 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 girl Girl, 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 girl Feel me that stop 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 Get it out of me from me, I come from Fuck, 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 fuck So me sing this ting, girl Mami, si te llamamos, te apuestas Nuestro nombre está de primerito en las apuestas A ella de vestirse no le cuesta Y ese cubito si se nos presta pa' darle Fuck, 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 fuck